Y bueno nuevamente aquí con otro video, en esta ocasión vamos a documentar lo que son las cantidades que se le ponen para poder hacer este tabicón o que salga de buena calidad, más o menos en promedio 90% de la calidad es esa. Y ahorita les voy a pasar las cantidades o la fórmula que se aplica y exactamente lo que debe llevar son nueve botes, nueve botes de los que usan los albañiles para la arena y la grava, creo que son botes de 20 litros. Bueno por aquí tengo un bote, ese es el bote que lleva en esas carretillas, son nueve botes de esos entre las dos carretillas o para las dos carretillas se le ponen nueve botes de ese tipo de jal. Ya no lo miden porque ya tienen la medida y ya le calculan sobre las carretillas que lleve aproximadamente la medida adecuada de nueve botes. Algo a tener en cuenta es que no se le pone arena aquí, es muy rara la vez que se le pone arena porque no la necesita, para que salga un tabicón bueno, que no salga pesado, pero que salga bien macizo y bien fuerte no necesita arena. En realidad necesita nada más irle calculando que lleve buena gravita en la jal y otra parte de la jal que tenga, que venga un poquito más arenosita, más tierregudita por decirlo así o con más tierrita para que eso haga un buen amarre. Pues ahí tienen esa cubetita es la que se le aplica a cada revoltura con nueve botes, esa cubetita de cemento y por aquí. Bueno de una vez el dato completo vamos a pesar lo que es la cubetita de cemento que les decía que se le aplica para que ustedes ahí calculen la cantidad de cemento que lleva y vamos a ver que tanto pesa. Bueno ahí la aguja de la pesadora ya dio la vuelta completa y en esa a donde está ahí, en la parte donde se detuvo son diez kilos, ahí nos marca diez kilos, pero descontando lo que es la cubetita nos va a dar un total como de nueve kilos aproximadamente. Y ya nada más le van calculando con lo que es el agua. Aclarando que todo esto tiene también mucho que ver en el proceso que le den porque con esas cantidades incluso puede salir malo el tabicón si no le dan el tiempo adecuado de revoltura, si no le echan el agua adecuadamente, si la dejan muy seca o si le pasan de agua se va a dificultar, si le echan menos agua el cemento no va a fraguar correctamente o no va a hacer su trabajo correctamente y por más cemento que se le ponga puede salir malo el tabicón si no se respeta el proceso adecuado o el proceso mínimo normal para que quede de buena calidad. No sirva de mucho, no se los olvide por ahí el like, compartir el video, dejarnos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.